Te hemos dado una clara apertura, para que Allah te perdonara tus faltas pasadas y las que pudieran venir, completara su gracia contigo y te guiará a un camino recto. Y para que Allah te auxiliara con un auxilio definitivo, Él es quien hizo descender el sosiego a los corazones de los creyentes para afianzar su creencia. Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Allah es conocedor, sabio, para hacer entrar a los creyentes y a las creyentes en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales. Y cubrir sus malas acciones. Eso es ante Allah un gran triunfo. Y castigar a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras que piensan mal de Allah. Sobre ellos se cernirá el mal. Allah se ha enojado con ellos. Los ha maldecido y les ha preparado el infierno. Y a Hanam, ¡qué mal lugar de retorno! Y a Allah pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Allah es conocedor, sabio. Es cierto que te hemos enviado como testigo, anunciador de buenas nuevas y advertidor. Para que creáis en Allah y en su mensajero, y lo asistáis, lo honréis y lo glorifiquéis mañana y tarde. Los que te han jurado fidelidad, se la han jurado en realidad a Allah. La mano de Allah estaba sobre sus manos. Y quien falte a su juramento, solo lo hará en contra de sí mismo. Pero al que cumpla el compromiso con Allah, le daremos una enorme recompensa. Y te dirán los beduinos que se quedaron atrás. Tuvimos que ocuparnos de nuestras riquezas y de nuestras familias. Pide perdón por nosotros. Dicen con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Di, ¿y quién tiene poder ante Allah? Si Él quiere perjudicaros o quiere beneficiaros. Allah, conoce al detalle lo que hacéis. Sin embargo, pensasteis que el mensajero y los creyentes no regresarían nunca a sus familias. Y esto cautivó vuestros corazones y pensasteis mal convirtiéndoos en gente perdida. Y quien no ha creído en Allah y en su mensajero, hemos preparado para los incrédulos un fuego abrasador. Y a Allah le pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Allah es perdonador, compasivo. Y cuando hayáis partido a tomar posesión de los botines, dirán los que se quedaron atrás. Dejad que os sigamos. Querrán cambiar las palabras de Allah. Di, no nos seguiréis. Así lo dijo antes Allah. Y ellos dirán, estáis recelosos. Sin embargo, poco es lo que comprenden. Di a los beduinos que se quedaron atrás. Se os llamará para que luchéis contra un agente de gran coraje o para que se sometan. Y si obedecéis, Allah os dará una hermosa recompensa. Pero si os echáis atrás, como hicisteis antes, os castigará con un doloroso castigo. No hay nada que reprochar al ciego, ni al cojo, ni al enfermo. Quien obedezca a Allah y a su mensajero, lo haremos entrar en jardines, por cuyo suelo corren los ríos. Pero al que se aparte, lo castigaremos con un doloroso castigo. Realmente Allah quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol. Y supo lo que había en sus corazones e hizo descender sobre ellos el sosiego y los recompensó con una victoria cercana y muchos botines que habrían de conseguir. Allah es poderoso, sabio. Allah os ha prometido numerosos botines que obtendréis y os ha anticipado éstos. Y alejó de vosotros la mano de los hombres para que fuera un signo para los creyentes y para guiaros a un camino recto. Y otros que no habríais podido conseguir. Pero Allah os los tiene reservados. Allah tiene poder sobre todas las cosas. Y si os hubieran combatido, los que se niegan a creer habrían dado la espalda y después no habrían encontrado quien les auxiliara ni les defendiera. Es la constante de Allah que ya sucedió otras veces. No encontrarás en la práctica de Allah ninguna alteración. Y Él es quien hizo que sus manos se alejaran de vosotros y las muestras de ellos en la hondonada de Neca, después de haberos dado la victoria sobre ellos. Allah ve lo que hacéis. Ellos son los que se negaron a creer y os apartaron de la mezquita inviolable y de las ofrendas impidiendo que llegaran al lugar de sacrificio. Y de no haber sido porque había hombres y mujeres creyentes que no conocíais habríais atacado y entonces, sin saberlo, habríais incurrido en delito a causa de ellos, para que Allah incluyera en su misericordia a quien quiso. Pero si hubieran estado aparte de ellos, habríamos castigado a los que de ellos se negaron a creer con un doloroso castigo. Cuando los que se negaban a creer pusieron la arrogancia en su corazón, la arrogancia de la ignorancia, y Allah hizo descender su sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes y les infundió la palabra del temor de Él, de la que ellos eran más merecedores y más dignos. Allah conoce cada cosa. Así fue como Allah le confirmó la visión a su mensajero con la verdad. Entraréis en la mezquita inviolable, si Allah quiere, a salvo, con la cabeza afeitada o los cabellos recortados, y no tendréis nada que temer. Él supo lo que vosotros no sabíais y dispuso, además de esto, una conquista cercana. Él es quien envió a su enviado con la guía y la práctica de adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás. Y Allah basta como testigo. Mohammed es el mensajero de Allah. Los que están con Él son duros con los incrédulos y compasivos entre ellos. Los ves inclinados y postrados buscando favor de Allah y aceptación. Y en sus caras llevan la huella de la postración. Así son descritos en la Torah. Y su descripción en el Evangelio es que son como una semilla que echa su brote, lo fortalece, cobra grosor y toma forma completa sobre su tallo maravillando a los sembradores para con ellos indignar a los incrédulos. Allah ha prometido a los que de ellos crean y practiquen las acciones de bien un perdón y una enorme recompensa. ¡Gracias! ¡Gracias!